No tienen cultura, no tienen sofisticación, son primera generación en la universidad, por ejemplo, hijos de un camionero, gente vulnerable. Así fue como se refirió a sus estudiantes el ahora ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, Cristian Bosa. Sus declaraciones entregadas a una revista de El Mercurio fueron rechazadas por la comunidad estudiantil y aún más por quienes son hijos de camioneros y primera generación de profesionales. Literalmente mi viejo es camionero, entonces como que lo que dijo te llega, ¿qué quiere decir él con eso? Si aquí todos podemos aprender por igual, más allá de la situación económica. Yo, por ejemplo, vivo solamente con mi mamá, soy hijo único y soy yo quien, mi mamá no estudió en la universidad, yo estoy estudiando, estoy en quinto ya, entonces obviamente sumado a eso y que yo haya llevado bien mi estudio es un orgullo. Ser hijo de un trabajador no profesional es una realidad de muchos estudiantes y también de quienes ya son profesionales y ocupan importantes cargos en el ámbito laboral. El caso de Claudio Fuentes lo dice todo. Es hijo de un camionero y hoy es doctor en ciencias políticas, ex director de la FLAXO y actual director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Yo tenía un contexto familiar en donde mis hermanos también estudiaron por primera vez, estudiaron mucho pedagogía, entonces se generó un ambiente que ayuda mucho al éxito futuro asociado a tener un ambiente que se preocupa por los estudios, por superarse en el fondo. Pero según el ex decano Bosa, sus críticas apuntaban al sistema educacional, cambios que según expertos pasan por inyectar más recursos a la educación básica con el fin de nivelar a los estudiantes desde el comienzo de su aprendizaje. Y los estudios que hemos desarrollado y lo que conocemos de la evidencia en Chile es que en dos años se pueden nivelar hasta tres cuartas partes de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo y pueden avanzar satisfactoriamente en su carrera académica en la universidad. Educación gratuita para todos y de calidad. Esa es una de las consignas del movimiento estudiantil y que al parecer son la fibra que el ex decano logró palpar con aquellas desafortunadas declaraciones. Pablo Mura, CNN Chile.